Música Música Viene la chomba a bailar calixto, ven y de colorado Viene la chomba a bailar calixto, ven y de colorado Chomba que chomba que chomba, baila mi bien pegado Chomba que chomba que chomba, chomba que chomba, chomba calixto, ven y de colorado Los solideros Los periodistas Los locutores Música Viene la chomba a bailar calixto, ven y de colorado Viene la chomba a bailar calixto, ven y de colorado Chomba que chomba que chomba, baila mi bien pegado Chomba que chomba que chomba, baila calixto, ven y de colorado Y con la chomba, baila calixto, ven y de colorado Y con la chomba, baila calixto, ven y de colorado Música 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 Gracias.